¿Qué pasa con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, doctor Ibarra? Estamos tan preocupados todos. Todos los días hay asaltos, muertes, policías. Hay un crecimiento en la inseguridad y además en la violencia en los hechos. Nosotros tenemos una serie de problemas, desde, uno puede decir, la difícil situación económica, tenemos el problema también del conurbano. Hay muchas bandas que ingresan. Claro, la Ciudad de Buenos Aires tiene, vamos a hacer un promedio, ingreso por habitante de 24.000 dólares al año. El promedio de Argentina es 8.000. Entonces, claro, es un lugar donde hay recursos, así como viene gente a pedir, gente a trabajar de venderles ambulantes. Es tentador. Y vienen a otros a robar. Entonces, hay una gran presión. Y lo que yo estoy diciendo y reclamando públicamente, y lo digo incluso fuerte frente al Gobierno Nacional, la Ciudad de Buenos Aires en la agenda del Gobierno Nacional es una de tantas cosas, porque es lógico, se ocupan de todos los temas del país. Ahora, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si hay quien fuera, en este caso soy yo, la Ciudad de Buenos Aires es 24 horas por 24 horas, porque es de lo único que uno... Pero si usted no tiene la policía, ¿qué puede hacer? Pero esto es lo que yo le digo. Esto es lo mismo que no tener escuelas y uno no puede hacer política educativa. No tener hospitales no puede hacer política de salud. Usted puede ser una excelente actriz y si no tiene dónde expresarlo a través de alguna obra, de algún escenario, es imposible. Entonces, y esto es lo que pasa. Fíjense que yo no le puedo dar orden a un solo cabo de la policía. Entonces, estamos en una situación donde, por eso digo, la ciudad tiene que tener el traspaso. Ahora, la persona que está escuchando debe decir, bueno, pero mientras se dan esos tiempos políticos, yo quiero la seguridad ahora. ¿Usted habla con el Ministro del Interior? Hablo con el Ministro del Interior, con el Presidente. Hablé con Cavallo. No sé quién decía, sí, sabe mucho de Córdoba, pero poco del resto del país, hablando del Ministro del Interior. Pero, digo, ¿yo qué digo? Podría tener una actitud. Y mire, vayan al Gobierno Nacional. ¿Usted quiere tener a la policía? Yo quiero tener, sé que es un tema difícil, es una papa caliente, pero yo quiero agarrar esa papa caliente. Porque la alianza la reclamo siempre. Siempre, siempre. Pero es lógico, además. Y nunca se me lo hicieron dar. Está adentro de una lógica. Pero fíjese que yo no quiero esperar tampoco a que se den los tiempos políticos, porque el que me está escuchando dice, yo quiero, hoy salgo a la calle. Entonces, yo tuve una decisión, que incluso algunos legisladores me la cuestionaron, que dije, la ciudad invierta 8 millones en equipamiento en la policía. Algunos dijeron, no, no la traspasaron porque le vamos a dar plata. Y digo, a mí no me importa. No importa, porque yo quiero que la seguridad sea hoy. Y entonces estamos comprando, que en 60 días están en la calle, más de 100 patrulleros para darle a la policía federal. Para que pueda controlar mejor los barrios. No solo eso, 160 cuatriciclos, que los cuatriciclos los utilizan para mejorar el recorrido que hace en forma de peatón el policía. Se hace con cuatriciclos, estamos comprando 160 cuatriciclos, 4 mil y pico chalecos antibalas. Es decir, invirtiendo esos 8 millones de pesos para que hoy la policía, aun cuando no la traspasaron, esté mejor equipada.